El punto limpio móvil volverá al municipio de Ingenio este viernes 15 de marzo para ofrecer a la ciudadanía un espacio en el que depositar, entre otros, pilas, ropa, calzado y pequeños aparatos eléctricos. En esta ocasión el container se encontrará ubicado en el aparcamiento del campo municipal de fútbol Pancho Ramírez de Carrizal. El horario será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recordemos que la presencia del punto limpio móvil en Ingenio obedece a la iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, contando con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ingenio. El objetivo principal de esta campaña es promover la concienciación, el reciclaje y la sensibilización ambiental, así como el cuidado y conservación del entorno. Podrán obtener mayor información sobre este y otros servicios e instalaciones relacionadas con la gestión de residuos que presta el Cabildo de Gran Canaria. Hablamos de puntos limpios móviles, ecoparques, puntos limpios y plantas de transferencia a través de la web institucional cabildo.grancanaria.com yendo al apartado Área Temática, Medio Ambiente y Residuos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!